Lo vivido anoche en Alemania fue una noche de Copa de Europa y hoy venimos a hablar y dejar las cosas claras. Muy buenas madridistas, muy buenas Fede, muy buenas Damián. Lo de ayer, yo no sé si seguís con el susto en el cuerpo o no, pero el que lo vea desde un prisma más objetivo, Fede, tuvo que disfrutar muchísimo. Muy buenas. Muy buenas, bueno, muy contento. Lo primero de todo, estar aquí por fin en las cosas claras. Estaba un poco detrás de pantalla en los primeros, que ahora me ha tocado estar aquí con vosotros. Sí, a ver, yo creo, y lo decía antes de comenzar la eliminatoria, después de lo que pasó contra el City, creo que cualquier madridista muy mal se le tiene que dar al Madrid para no estar orgulloso de esta plantilla y me da la sensación de que el resultado de ayer le va a venir muy bien al equipo para haberse cuenta de que no termina la Champions habiendo eliminado al City, sino que ahora tenemos una eliminatoria muy complicada. Se demostró en el partido de ida contra el Bayern y creo que también muy contento de que la eliminatoria esté tan abierta para el partido de vuelta, para volver a vivir una noche histórica, espero, en el Bernabéu. Porque, Damián, lo de ayer hubo una presión fuerte, 75.000 espectadores en el Allianz Arena, pero por tema de aseguradores, pues no se llama Allianz Arena, pero todo el mundo sabe que es la casa del Bayern. Lo de ayer fue un ambiente de los que mola vivir, de los de toda la vida. Pues sí, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Encantado como siempre de estar aquí y la verdad que, bueno, muchas ganas de comentar, como tú dices, ese partido, ese infierno rojo que vivió el Real Madrid en el día de ayer. Yo creo que el que pensase que el camino hacia la final, a la posible final de Wembley, iba a ser un caminito de rosas, es que no entiende cómo compite el Bayern en Europa. Y yo, bueno, que soy más joven que vosotros, hace recientemente que el Real Madrid pues viene ganando los últimos años al Bayern. Pero es que, si nos remontamos tiempos atrás, años atrás, era prácticamente impensable sacar un resultado positivo del Allianz. Y como dice Fede, después de haber derrotado al City, vamos, es que esto no acaba aquí. Hay que seguir luchando porque va a ser duro. Y ayer se demostró que el Bayern es un grandísimo equipo. Porque este Bayern se ha tenido que enfrentar al otro Bayern, al Leverkusen. Ha perdido de sobra la batalla en la Bundesliga. Entonces su última bala era esta Champions. Y así lo demostró Fede con un comienzo de partido en el que Sané tuvo una ocasión al primer minuto. Que si no es por Loening, antes de los primeros 90 segundos, ya iba el Real Madrid por detrás en el marcador. Sí, totalmente. Aparte, yo creo que los equipos que se han enfrentado al Madrid en Champions han salido de la misma manera, ¿no? Los primeros 15 minutos pues avasallando al Madrid. El Madrid pues entrando con ese bloque bajo, que muchas veces sorprende, ¿no? Por el equipo y por la plantilla que tiene el Madrid. Sí, pero bueno, en otros partidos le ha salido muy bien. Y ayer no se quedó atrás. Los primeros 15 minutos, efectivamente, el Bayern pues tuvo entre 5 y 6 ocasiones. Y contamos las que fueron a portería y las que no. Y a partir del minuto 15, pues creo que el Madrid empezó a entrar en el partido, a tener un poquito más de posesión de balón. Y apareció pues ese alemán, que por suerte tenemos en el equipo, don Antonio Kroos, que creo que dio un recital increíble en el partido de ida y esperemos que también lo haga en el de vuelta. Un recital, sobre todo, ayudado. Y aquí no he visto tanto meme, quizás para lo que merecía. Kim Bin Jaé seguro que tiene un pasado en la fábrica, porque no solo deja el hueco que deja, deja un latifundio para que Vinicius en carrera te mate, porque es lo que va a hacer Vinicius en carrera, sino que además al comienzo de la segunda parte, o en la segunda parte ya con un pase de Modric, vuelve a dejar otro latifundio a su espalda y el autor del penalti es el propio Kim Bin Jaé. O sea, ya había problemas con Upamecano, ya había dudas en el eje de la zaga. Y... Damián, ¿qué hizo ayer Kim Bin Jaé? Pues, mira, yo creo que Ancelotti se dio cuenta de eso, porque creo que es algo más táctico que evidentemente Kim Bin Jaé no hace un buen partido, pero yo sí que creo que es mérito en cuanto a que Rodrigo jugó más a la izquierda, como así pasó contra el Manchester City ya en la ida, y Vinicius se metió por dentro, porque cómo hacía daño constantemente a la defensa del Bayern Vinicius, ese desmarque de ruptura que hace perfecto para que Kroos le meta el pase, luego en el gol del penalti, que es verdad que Rodrigo es el que lo provoca, pero Vinicius se mete muy bien por dentro, también con Rodrigo. O sea, es un futbolista también Vinicius, que sabe leer esas situaciones. Olía sangre, yo creo, Vinicius, porque sabía que podía hacer daño al defensa alemán, o sea, al defensa del Bayern, y al final pues fue indetectable, y evidentemente pues no tuvo un buen partido. El zaguero alemán, y como tú dices, ni Upamecano, ni Kimmin Jae, o sea, tienen ahí una auténtica escabechina, y eso el Real Madrid lo tiene que aprovechar también en el partido de vuelta. Se está diciendo que está llegando a este final de temporada muy justo, y aunque ayer podía jugar en territorio casi conocido, como es Bellingham, que viene de la Bundesliga, no está quizás en el mejor momento físico, quizás porque ya sea el último mes de competición, que está llegando a algo justo. Hemos de recordar también que es muy muy joven, y que la carga de partidos que tiene es muy alta, pero no sé qué pensáis los dos, aquí os dejo a los dos y que ya comentéis lo que queráis, pero no caso Bellingham, pero ¿se puede empezar a sospechar un poquito de fatiga, cansancio acumulado, o qué le pasa exactamente a Bellingham? No, yo creo que no, yo creo que de alguna u otra forma, Bellingham ha hecho una primera vuelta impresionante, la segunda es verdad que empezó con esa área de lesión, que le tuvo apartado de los trenos de juego en torno a dos o tres semanas, y a partir de ahí ha ido de menos a más. Bueno, ya contra el Barça volvió a aparecer, y creo que la parte mental es la que le va a jugar un papel súper importante al inglés. Es muy importante recalcar que no solo es físicamente y lo técnico lo que aporta Bellingham al Madrid, sino también en cuanto a lo colectivo, los espacios que le genera tanto a Rodrigo como a Vinicius, no solo en el partido del Bayern, sino en los demás partidos tanto en Liga como en Champions, me parece que son de resaltar, y a partir de ahí pues vamos a ver qué pasa. Yo confío figamente, yo creo que contra el Cádiz no va a jugar, y en el partido de vuelta creo que volveremos a ver a un Bellingham extra motivado de jugar una semifinal de Champions en un templo como es el Bernabéu. Yo creo que no podría tener una primera temporada mejor que conseguir un pase a la final en su estadio. Sí, además que no jugó en San Sebastián por ese virus que tenía, estuvo con el equipo para hacer piña, y bueno, sí que verá que ayer no tuvo su día, pero yo creo que hay que dudar de Jude Bellingham, que en sus primeros meses con el Real Madrid en su primera temporada lleva 30 contribuciones de gol, entre goles de asistencia, 20 goles, 10 asistencias, hasta hace nada, era el pichichi de la Liga y iba a estar peleándolo ahí, y luego en Champions. Sí que es verdad que, bueno, igual esa lesión le ha apartado del nivel que tenía antes, y yo creo que también el rol, la plantilla ha cambiado, la previa ante el Manchester City que salió a hablar ante los medios, él lo decía, que quería volver a ser determinante, como diciéndole a Ancelotti, oye, que yo quiero seguir marcando goles, pero entiendo también que no esté tan adelantado como lo estaba antes, porque al final, pues el equipo, Ancelotti ha demostrado que el equipo no es uno solo, que tienen que trabajar todos para y por el equipo, ya sea Vinicius, ya sea Fellingham, ya sea Modric, y claro, evidentemente, pues la lesión, sumado también a la sanción de Mestalla, los partidos que no consigues encadenar, no ves portería, al final eso te frustra, o sea, como tú dices, José, tiene 20 años, es verdad que muestra una madurez impecable, la mentalidad que tiene, que es estratosférica, pues que tiene 20 años, igual está fundido, pero es que yo creo que, dudar de un jugador como Bellingham, vamos, yo creo que no se debería hacer, porque es verdad que nunca ha ganado el Bayern, es un dato que yo no sabía, pero nunca ha ganado el Bayern, ni cuando estaba con el Dortmund, ni de momento ahora como jugador del Madrid, pero yo creo que va a tener ganas, sin duda, yo creo que es un futbolista diferencial, que ha demostrado que es muy importante en este equipo, y que en cualquier momento, pues como el otro día en el Clásico, que sí, que igual no estaba fino y demás, pero está en el momento, justo en el último segundo del partido, para darle la victoria al Madrid, entonces, bueno, a ver qué tal, pero es verdad que no tiene esa chispa que tenía antes. Y que por cierto, Damián José, un segundito José, me parece también de resaltar la valentía que tuvo Ancelotti para cambiarle, o sea que es verdad que muchas veces se dice, no, las vacas sagradas siempre juegan, cuando uno está mal siempre siguen jugando los mismos, creo que ayer, por ejemplo, a pesar de que a todos, a lo mejor nos sorprendió un poco que quitar a Kroos, ¿no?, con el partido que estaba haciendo, yo coincido con Ancelotti en este caso, en el que, o sea, con respecto a que el partido, físicamente hablando, no estaba para que en el centro del campo, jugaran Toni Kroos y Luka Modric juntos, a pesar de que son dos jugadores fuera de serie, creo que Modric también llega en un momento de forma muy importante y muy bueno a esta fase final de temporada, y creo que en este caso chapó a Ancelotti, que por cierto, has comentado que Bellingham no ha ganado todavía al Bayern, yo creo que se juntan muchos alicientes y muchos datos de esos curiosos en este partido, porque Ancelotti tampoco ha perdido nunca contra el Bayern cuando ha estado en otros equipos, y Tuchel, por ejemplo, no ha perdido nunca en Madrid, así que va a estar divertido a ver quién rompe esos récords, ¿no? Hombre, por algún lado se tiene que romper la baraja, sí o sí. Está claro, está claro. Y para que se decante a favor del Madrid, ¿qué tiene que cambiar con respecto a lo que se vio en Alemania? Porque sí que es cierto que ahora lo comentaremos luego el factor Bernabéu, pero más puramente futbolístico, si fuese campo neutral, por así decirlo, ¿qué tendría que dar el Madrid un poquito más? Quizás Rodrigo, que tuvo mucho trabajo sucio, por así decirlo, y no tan vistoso, ¿qué podría ser el factor determinante del Madrid? Dale, dale. Yo creo que dar un paso hacia adelante y salirte a comerte al Bayern, yo creo, porque sí que es verdad que ayer, desde el primer minuto, el Bayern es el que te va a presionar a ti, con razón, porque al final juega en casa y quizás sorprende, porque el Bayern en la Bundesliga no era ese equipo que asfixiaba, si ves a Harry Kane, a Sané, a Musiala constantemente, encima de los jugadores del Madrid, yo creo que si eso lo hace el Madrid, va a tener muchas opciones de recuperar rápido, porque creo que Camavinga puede ser un factor diferencial ahí, si juega a Kroos, que seguramente juegue, va a manejar el equipo como quiera, y evidentemente se han visto las costuras que tiene el Bayern en defensa, con Vinicius, con Rodrigo, con Beldingan, que puede tener incluso más espacios, yo creo que eso va a ser, yo creo que colmillo, yo creo la palabra, si el Madrid sale con colmillo, que creo que así va a ser, tiene muchas opciones de llevarse el pase a la final, evidentemente sin volverte loco, porque son 90 minutos, y el Bayern también va a tener opciones, eso está claro. Yo mira, complementando lo que has dicho, a mí me parece importante, recordar lo que pasó hace un par de años, cuando el Madrid ganó contra el City, en este caso, o bueno, cuando el Madrid ganó la 14, que tenía a dos jugadores en banquillo muy importantes, como fueron Rodrigo y Camavinga, que en este caso, igual que Rodrigo y Camavinga, fueron en su momento, esos jugadores revulsivos, yo por ejemplo, creo que han cambiado mucho la terna, o mucho la sensación, en cuanto a los dos jugadores, yo ahora por ejemplo, creo que Camavinga es fundamental, y creo que ya no sabe salir de revulsivo, es decir, le veo demasiado acelerado, cuando sale desde el banquillo, como pasó ayer, y como ha pasado en otros partidos, durante la temporada, para mí es fundamental, que Camavinga salga de titular, junto con Kroos y con Valverde, que creo que lo han hecho espectacular, creo que durante toda la temporada, con el que mejor se ha entendido Rudiger, en el centro de defensa, ha sido con Chaminí, que también ha ido de menos a más, durante la temporada, entonces a mí me parece clave, que Chaminí vuelva a la posición de centro, o sea, en el centro de la defensa, que Camavinga pueda jugar de titular, y que de alguna u otra forma, Ancelotti, que en este caso confió ciegamente en él, sepa leer el partido, y saber que, ha dicho Damián, que son 90 minutos, pueden ser 90, o pueden ser 120, como pasó contra el City, así que, sobre todo, leer bien el partido, saber, yo creo que, que el Madrid es un equipo, que independientemente, de que juega en bloque bajo, es un equipo al que le hacen ocasiones, ya sea un equipo grande, o un equipo pequeño, entonces, volver a ser solidarios, a nivel defensivo, como se fue en el Etihad, y a partir de ahí, tener, o marcar, ser eficaz, de cara, de cara a portería, me parece fundamental. Y sobre todo, y sobre todo, Fede, y ya con esto acabo, que vamos a tener un futbolista, muy importante, que ayer nos jugó, que es Dani Carvajal, o sea, yo creo que, cuando está Carvajal, se nota una barbaridad, y mira que Lucas, venía a hacer un buen partido, en el Clásico, pero ayer Munciala, le vuelve loco, yo creo que con Carvajal, no hombre, no te digo que, que Munciala no aparezca, es un jugador que se ha visto, que es buenísimo, pero creo que va a cambiar la cosa, y en ataque, por supuesto, también. Y uno de los jugadores, por ejemplo, que sale perjudicado, con la titularidad ayer, de Lucas Vázquez, y la no titularidad, por tarjetas de Carvajal, es Fede Valverde, que estuvo más pendiente, de ayudarle, a Lucas Vázquez, que de estar en ese centro del campo, que es normal, efectivamente, pero por ejemplo, en la segunda parte, desde el 70 para adelante, creo que ese paso hacia adelante, ese colmillo que tú pedías, que creo que dio el Madrid, se notó cuando Fede Valverde, empezó a tomar las riendas, del centro del campo, cuando salió Cruz, ahí me parece fundamental, el papel de Fede. Y va a ser clave también, por supuesto, el factor Bernabéu, que aunque ya se sepa, pero no deja de sorprender el dato, ayer decían, es un partido, es el partido más repetido, en la historia de la Champions, o de los enfrentamientos en Champions, hay 20 Copas de Europa, entre los dos, pero claro, te pones a desgranar ese dato, y son 14 a 6, que no deja de ser una barbaridad, pero es que el segundo que más tiene, es el Milan, es 7, o sea, realmente el factor Bernabéu, engloba ese saber hacer, en este tipo de competiciones, porque es que son, no solo 14 veces, sino que el Real Madrid se ha visto, más de una veintena de veces, en semifinales, en situaciones favorables, desfavorables, y que incluso, por ejemplo, tengo el mal recuerdo, de no pasar esas semifinales, contra el Dortmund, pero que el efecto Bernabéu, es que, Ramos empató, y faltó nada, y ahora sin el factor doble, de los goles fuera de casa, o sea, es que es, a 90 minutos, en el Bernabéu, o 120, y allí son muy largos, los 90 minutos. Sí, por eso, de alguna u otra forma, ya estamos acostumbrados, y más con, con el nuevo Bernabéu, ¿no? Con la, con la cubierta, que me imagino, que estará, que estará cerrado, un poco, para conseguir, más, más ambiente, al Bernabéu, hay que pedirle, lo de siempre, pues, aguantar, tener paciencia, y, sobre todo, hacerle saber, que, que el Madrid, vaya por encima, vaya por debajo, lo va a dar siempre, todo hasta el final, y que, independientemente, de que te puedan marcar un gol, el Madrid es capaz, de levantarte el resultado, en cero coma, siempre y cuando, tenga de cara, al público, creo que, el público, es de los años, tú, Daniel, lo has vivido, en el Bernabéu, cuando has sido acreditado, creo que es de los años, en la que más conexión, hay, entre equipo, y afición, entonces, creo que ya, se va a notar, los aledaños, se va a notar, en la previa, se va a notar, seguro, en el recibimiento, intuyo, que ya no va a hacer, ni siquiera, falta pedir a la gente, que vaya de blanco, porque, estoy casi, casi seguro, de que todo el mundo, va a ir de blanco, así que, sí, por supuesto, por supuesto, yo creo que va a ser, diferenciar, evidentemente, el apoyo del Santiago Bernabéu, de hecho, Carlo Ancelotti lo dijo, no hemos mostrado nuestra mejor versión, pero el miércoles, esperamos junto con la afición, que eso suceda, hombre, yo, creo que, que es una grandísima noticia, que la vuelta se puede, se juega en casa, además, mira, otro dato, las últimas, dos Champions que ha ganado el Real Madrid, se ha clasificado, jugando la vuelta en el Bernabéu, en 2018, contra el Bayern, en el Bernabéu, ese partido, que Keylor Navas, salva de manera espectacular al Real Madrid, y luego, bueno, pues la última, en la vuelta quedó 2-2, contra el, cuando marcó James Rodríguez, exactamente, entonces, bueno, yo creo que también es un factor, evidentemente, diferencial, y estoy seguro que, como dice Vini, esas noches mágicas en el Bernabéu, pues ojalá la podamos vivir nuevamente, el estadio es que, impone, y eso yo creo que los jugadores del Bayern, hombre, también te digo, si hay un equipo que no se va a arrugar en el Bernabéu, va a ser el Bayern de Múnich, yo creo que, que por historia, por, por ya, por cultura mismamente, lo que es el club, los jugadores y demás, creo que no se van a rendir, ahora bien, el Madrid, es que, cuenta con, con, con esa ventaja, que yo creo que, aunque diga Ancelotti, que es una pequeña ventaja, es una ventaja enorme, jugar la vuelta en el, en el Bernabéu. Se estrena en este formato, Fede, y, para cerrar este formato, a las cosas claras, ya sabéis, ese minuto de oro, que primero lo va a tener Fede, para decir todo lo que quiera, en un minuto, por supuesto, después lo tiene Damián, y así despedimos, esta cuarta entrega, si no me equivoco ya, de las cosas claras, así que, Fede, todo tuyo. Bueno, pues creo que no hay mejor forma, de culminar esta temporada, que, consiguiendo, el pase, a la final, en una final, creo que puede ser, histórica, por lo que se previene, ¿no? o por lo que se prevé, una final en Wembley, una final, probablemente, contra el PSG, cuidadito con el Dortmund, pero, el PSG, creo que es favorito, por eso, creo que, el equipo que tenemos, de veteranos y noveles, de Modric, Kroos, y compañía, con los Vinicius, Rodrigo, Bellingham, van a hacer historia, van a conseguir, hacer algo histórico, en conjunto con el Bernabéu, así que, lo digo muchas veces, en mi canal, y cuando he estado aquí, en Madrid, esta Real, hasta el final, vamos en Real. Pues, Damián, te toca la rubrica a ti. Lo de siempre, que, que yo creo que el Real Madrid, se tiene que dejar el alma, que los jugadores, estoy seguro, que van a hacer todo lo posible, para estar en esa final de Wembley, que está siendo una temporada histórica, que la liga, está ya prácticamente, resuelta, hecha, solo falta, hacer la matemática, y, la Champions, pues, hay que ir con todo, porque, bueno, en un año, en el que no te daban nuevamente, como favorito, estás a dos partidos, de ganar la decimoquinta, Copa de Europa, que se dice pronto, ¿no? Y para ello, los jugadores, Ancelotti, el cuerpo técnico, todos van a contar con el apoyo del Santiago Bernabéu, y ojalá, que sea otra noche mágica, donde la afición, el público madridista, lleven volandas a los nuestros, ¿no? al Real Madrid, así que ojalá, en el próximo episodio de las cosas claras, podamos contar ese pase, hacia la final de Londres, del Real Madrid, y como ha dicho Fede, pues, hasta el final, hasta el final, tiene que ir el Real. Yo solo quiero recordar, que el objetivo de este Real Madrid, sin nueve, y sin dorsal nueve, era clasificarse para la Champions del año que viene. Y de muchos madridistas, o sea, hay muchos madridistas, que el objetivo es, hay que entrar en Champions, por lo cebio, por lo criminal, y bueno, vas a ganar, y luego, hay seis, no, liga, decimoquinta, en fin, esperemos que la próxima semana, pues, contemos ya una liga virtual, porque ya prácticamente lo que dice Damián, es terminar de rematarla, pues, esos cuatro puntitos que faltan, y nada, Fede, mil gracias por debutar, en el otro lado de la cámara, y de la pantalla, a Damián, por estar aquí con nosotros, y próxima semana, las cosas claras, número cinco, rumbo a la quince, ojo, el cinco rumbo a la quince, puede ser, el título, ya lo iremos hablando con las mentes creativas, el cinco de Bellingham, ojo, ojo, el cinco de Bellingham, cierto, ya sabéis, nos vemos aquí, en Madridista Real, chao, 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 Gracias por ver el video.